Música Bullseguridad protege tus activos de la ocupación Mediaciones legales y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana Iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultralíneas Aéreas Lazos que nos unen Música Lo decimos siempre con Venezuela en el corazón Son diferentes noticias que vamos a comentar con todos ustedes Pero una primera rueda de opiniones sobre la situación que estamos viviendo Y desde vuestro particular punto de vista Si consideráis que a Maduro se va a ir O hay que echarlo como a Sánchez Que propone a Bascal Perdón, 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 perdón Alejo Vidal Cuadras Agarrotazos Yo creo que la situación se ha estabilizado Y ahora mismo no veo a corto plazo ninguna salida Lo que me parece interesante son los asuntos de corrupción Del gobernador de Zolano Que están emergiendo con la reapertura del caso del C. Rodríguez Y si me permitís un poco de salseo He leído una cosita que me ha hecho gracia Que creo que era en el confidencial Hablaban de las íntimas relaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez Tanto a entender como que había una amistad muy íntima Vaya por Dios, la que nos faltaba Ahora ya la que nos faltaba Ahora también hacemos la salsa rosa Bermejo La líder opositora Ahora en los últimos días Ha dicho que ya es el momento Que ya tienen las pruebas de todo Que la comunidad estará con ellos Y que Entonces No sé Pero yo creo que no deben hacer mucho caso O sea, aquí Quien de verdad Se tiene que poner Insisto De la parte de los que se supone que han ganado Son los que mandan Pero es que los que mandan Quieren que siga el mismo Es la sensación que yo tengo O sea, Estados Unidos, China y Rusia Quieren que siga el que está Venezuela Vuelve a acusar al CNI De contratar mercenarios Para derrocar a Maduro El ministro de Relaciones Interiores Diosdado Cabello Ha vuelto a acusar Ayer jueves Al Centro Nacional de Inteligencia Español Dice que está dirigiendo una operación Para contratar mercenarios Las declaraciones Han llegado Tras el arresto De 19 Extranjeros Hispanoparlantes Y la incautación De 71 Armas de De fuego En cuanto al asunto del CNI Esto que es, postureo Totalmente Eso es impostura No hay quien se lo crea Teniendo en cuenta El papel que tiene Rodríguez Zapatero En el gobierno de Pedro Sánchez Y sus conexiones con Con Maduro Y con el Servicios de Inteligencia No hay por donde cogerlo Eso es nada Eso es fake news O sea, nos la están colando Totalmente No tiene sentido Ninguno Antes preguntabas Si se van a ir democráticamente Me parece muy inocente Pretender que Maduro Abandone el gobierno El poder Por otro procedimiento Que sea Por las elecciones Esto del CNI Es un auténtico disparate No tiene ningún sentido Ni pie ni cabeza Es muy contradictorio Porque claro Si se supone que O sea Oímos a Sánchez Llamar Héroe Al mundo González ¿No? Cuando lo trajo aquí Este señor es un héroe Pero resulta que viene Del siglo Rodríguez A España Y casi nadie se entera Y con no sé qué Es que todo es muy contradictorio Tiene que montar un paripé De calle a la Unión Europea Pero evidentemente Están con chavos Con los chavistas Valga la rondancia Pues no nos tragamos Naturalmente Otra de esas noticias Que intentan jugar Al poli bueno O al poli malo De lo que no tenemos Ninguna duda Es que como mínimo Hay 19 extranjeros más Que han sido detenidos Acusados De conspirar Contra el gobierno Y les recuerdo Cómo se las juega Este individuo Con sus detenidos A los que como poco Les obliga A comer excrementos Mediante la alimentación Asistida Esto Entre otras lindezas Que hemos escuchado En este programa La anterior noticia No nos la comemos Evidentemente Pero estos 19 detenidos Sí Y creo que son pocos Esos tipos de detenidos Por temas de espionaje Al final La única manera Que tienen De salir Del agujero Es a través De un intercambio De espías Esto se ha visto Mucho Bastante a menudo Entre Estados Unidos Y Rusia Bueno pues Cada uno tiene Los espías Del bando contrario En un momento dado Pues Como a ninguno Les interesa Que esos espías Acaben cantando Pues Acaban haciendo Un intercambio De prisioneros Pues vamos Con otro asunto A no ser Que alguien Quieráis Nadie Quiere meter Cuchara En este asunto Bueno Cuánto se ha hablado En este programa En el Mundo al Rojo Verdad Sobre El famoso Caso Pegasus Pues bueno Sepan Que el PSOE Liquida La comisión Pegasus Donde el PP Quería investigar El espionaje Del móvil De Sánchez El PSOE Ha maniobrado Con sus socios Separatistas En el Congreso Para que la comisión De investigación Sobre este espionaje Pues quede desactivada Al menos La rama Que afectaba Al espionaje Al móvil De Pedro Sánchez Y a tres De sus ministros Recuerden Un pacto De los socialistas Con Esquerra Republicana Con Junts Y con Bildu Permitirá anular Esa comisión E incorporar Parte De los citados A declarar De la comisión De investigación Sobre la operación Cataluña Y el PP y Vox Querían aprovechar Esta comisión Para exigirle A Sánchez Respuestas Sobre Quién Espió Su móvil Qué había En él Y naturalmente Señoras y señores Con todas las sospechas Puestas Donde Han adivinado En Marruecos Bueno pues estamos Ante otro asunto Del cual Se ha hablado Que la UCO Tenía Información Y bueno Serán de todas Esas Investigaciones De las cuales Luego pueden partir Líneas de investigación Vaga redundancia Con el mismo fin Al final Que deben tener todas Que son las cuentas bancarias Porque al final Todo se resume En cualquier tipo De investigación Hoy día De las que estamos hablando Que no son En principio De crímenes Pues son delitos económicos Y todo tiene que acabar Pues en esa serie De testaferros Y de cuentas pantalla Que conducen A donde el pirata Esconde su tesoro Básicamente A mí me parece Razonable Que Sánchez Quiera Que haya una comisión En el Congreso Que investigues Lo que había en su móvil Es que deja de ser absurdo Pues claro que no ¿A ti qué coño te importa Lo que hay en mi móvil? Hombre Pues es que nos importa No vamos a ver Honestamente Es un móvil De él Que habrá cosas De no sé qué Y los otros Están ahí Eso ya está En la Audiencia Nacional Hay un juez Ahí investigando Esas cosas Y bueno Y para eso Están esos órganos Lo que tienen que hacer Los diputados del PP Es leerse las enmiendas Y luego votar Y no pedir gilipolleces Como esta Que tenían tres meses Los tíos Eso es lo que tienen que hacer Con la ley Con la ley Chapote Bueno no sé A ver si esto Va a ser como el inicio Del programa Conábalo Suplicando al juez Por favor Por favor Devuélvame un par Un par de pendrive Que tengo yo Mucha información Muy personal Muy personal Y muy íntima Muy íntima Muy íntima A lo mejor Al presidente del gobierno Le pasa lo mismo Yo tampoco votaría eso Bueno Se ha especulado mucho Acerca de la cuestión De Pegasus He sacado dos veces La cuestión de Marrocos Marrocos Es una cuestión Fundamental Para explicar Muchas de las cosas Que ha hecho Este gobierno socialista César Blanco Está con nosotros César Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás César? Hola César ¿Cómo estás? Bienvenido Y hoy Queremos tirar De tu fino análisis Y de tu información Sobre uno de los asuntos Que están en la actualidad Es la crisis de la vivienda Pero ojo Es la rebelión De los inquilinos Se está fraguando Una Una huelga En la que los inquilinos Podrían dejar de pagar Sus alquileres A los propietarios Tranquilos Es viernes Y ya les dije Que esa era la única Buena noticia Que les iba a dar hoy La verdad Que es un absurdo Y una ilegalidad Lo que proponen Sus sindicatos La mera propuesta Debería ser estudiada Como delito Porque crearía Un caos social Imaginaros que Por ejemplo Lo hacen un 5% De los inquilinos Sería Pues evidentemente Luego bajaría la oferta Subirían los precios Y los requisitos Que es lo que ha pasado Con la ley Que sacaron hace 4 años Y ya advertimos ahí Que iba a causar eso Más inseguridad jurídica Hace que Baje la oferta Y suban los precios Bueno Imaginamos una huelga De empresarios Que decidimos No pagar a los trabajadores Porque tenemos muchos impuestos O una huelga De comprador del supermercado De Mercadona O de todos Huelga de repostar el combustible Y no pagamos Y salimos corriendo Robando al señor De la solera Huelga de pagar la luz O de la bombona de butano Salimos con la bombona Robándola Incluso lo que más Se vincula con esto Imaginaros una huelga De pagar las hipotecas Porque nos han subido A todos muchos La verdad es que Es una payasada la idea Y solo busca el caos social Bajo mi punto de vista Y enfrentar Como siempre Negros, blancos Hombres, mujeres Gays, homosexuales Y aquí pues Propietario con inquilino Cuando ambas partes Somos necesarias No todo el mundo Ni quiere ni tiene por qué comprar Y es muy necesaria A la gente Que quiere invertir en vivienda Coge pisos hechos Una castaña Invierta su dinero Lo reforma Intenta Y luego ir amortizando Esa inversión Que es lo que es No es que le caigan Los pisos del cielo ¿No te parece? Y bueno Otro de los asuntos Fundamentales En la actualidad Lo que pasa Es que claro Con la corrupción Del partido socialista Como para fijarnos En lo importante Que es otra crisis Brutal Que vivimos en España Es la crisis De la vivienda Por la que por cierto El mismo gobierno Y sus socios Están abofetadas De hecho Comentábamos hace un rato Que Podemos ya Dar por concluido Por cerrado El ciclo De este gobierno Tanto por la corrupción Como por el asunto De la vivienda Que naturalmente Ataña a todos los españoles Y realmente Nos importa Quiero decir Al margen De esa idea De bombero De hacer huelga De pago De los alquileres A los propietarios Pero tú eres un hombre Que llevas muchos años En el mercado inmobiliario ¿Por dónde pasa Una posible solución? Hay dos problemas Sí, son solo dos problemas Y las dos tienen solución Una es la falta De inmuebles Y otra es el precio Solo en las grandes ciudades Pongámonos en las provincias En las provincias Correlativamente a los sueldos No está caro Te pongo el ejemplo De Aranda de Duero Que yo domino Una pareja normal Puede cobrar cada 1.500 euros Ingresar 3.000 El alquiler Empieza en 400 euros El más caro en 600 No pasa en toda España Pasa en Madrid Y Barcelona Y en grandes zonas concretas La falta de vivienda Se subsanaría Ahora mismo construir Es muy caro Y muy lento Pero hay mucho inmueble abandonado Que lo que habría Es que facilitar Que ese inmueble Que generalmente están destrozados Están ellos una castaña Puedan ser reformados Y sacados al mercado En cuanto al precio Mira Una solución muy sencilla Lo que tú decías ahora Que no toquen los políticos Y si lo tocan Es como la ley De suelta violadores Es mejor que no toquen Porque lo ponen peor No tienen ni puñetera idea De vivienda Y cuanto más lo magrean Más sube el precio Y más enfrentamientos hay Y bueno Un matiz para todos los ciudadanos No todo el mundo Puede vivir En el barrio Salamanca No todo el mundo Puede vivir En el centro de Barcelona También hay que ser Un poco humilde Hay que haber unos equilibrios Muchísimas gracias César Blanco Por ese análisis Y desde aquí También queremos Felicitar A nuestro colaborador Por su paternidad Por la bellísima Olivia Enhorabuena Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un abrazo Muchísimas gracias a ti Un saludo Muchas gracias César Bueno pues Hemos abordado Dos asuntos Claramente Diferenciados Pero con la misma raíz La rebelión De los inquilinos Que proponen Hacer una huelga Para no pagar El dinero A los legítimos Propietarios De las viviendas Y por otra Bueno pues Este mal endémico Que es la falta De vivienda En España La solución De la huelga De inquilinos Es un disparate Que yo creo No merece la pena Ni gastar saliva No tiene ningún sentido Sin citar A una cuestión Ilegal Y que no tiene sentido Absolutamente Aquí hay un problema Que es que no se quiere Solucionar Ningún problema Pero estamos hablando De la vivienda Es de la vivienda Siempre se ha dicho Vamos siempre hay Una relación En que la izquierda Tiene más Sentido social Tienen el poder Y no han hecho Absolutamente nada No construyen Absolutamente nada Porque no quieren Solucionarlo Y dependiendo En qué lugares La situación es mala O es peor Hay recetas Para que La situación En la que se encuentra La vivienda En Madrid Por ejemplo Que es insostenible Es injustificable Es intolerable Se podría arreglar Yo estoy Harto Vivo en Madrid En el centro De ver Solares Esas casas vacías De las que hablaba Nuestro compañero Darle salida Nueva creación De viviendas Sociales No se quiere No se ha hecho ninguna No se quiere hacer No se quiere acabar con esto De esta situación Como de otras tantas Se lucra mucha gente Y no se quiere Acabar con esto Esta es la verdad Yo me hago una pregunta ¿Qué papel juegan Los fondos buitre En la especulación inmobiliaria? Y lo hago Desde el desconocimiento Pero sabiendo Que cuando hubo La crisis del ladrillo Y la crisis De las preferentes Y tal Que mucha gente Dejó de pagar Sus viviendas Y fueron expropiadas Las que dieron los bancos Los fondos buitres Como BlackRock Y Vanguard Compraron mucha vivienda En España Y yo me pregunto Si esa vivienda Ha vuelto al mercado O son ellos Los que están jugando Con los precios Y lo dejo ahí Pues yo que sé Supongo que Podrá haber alguna Entidad Que pudiera investigarlos Y me respondo A mí mismo Yo creo que Los gobiernos No se atreven A meter mano A los grandes Fondos de inversión Que son realmente Los poderes Supranacionales Pero los gobiernos Lo saben Y permiten Esa situación Me temo que sí Pero a mí me sorprende Que a ningún periodista Ningún periódico Se le ocurra Meter mano ahí Yo no sé Cuántos pisos Tiene BlackRock En Madrid Pero me temo Que tiene que tener Muchísimos Si esos pisos Se pusieran en el mercado A lo mejor Bueno no sé A lo mejor me estoy pasando De listo Y sí que está en el mercado Pero me temo que no Si las propiedades De los fondos buitre Estuvieran en el mercado Acabaríamos con el problema No no En absoluto Es que está en el mercado No le veo yo Está en el mercado No le veo yo Vamos a ver El tema de la vivienda Como bien ha dicho César La vivienda no se comporta Como un bien normal Con que contra Cuanto más oferta pongo Más baratas Son los precios No La vivienda no se comporta así Especialmente en las grandes ciudades ¿Por qué? Porque la vivienda Está asociada Al trabajo Y a la riqueza Es decir Tu expectativa de trabajo Y de riqueza Donde quieras desarrollarte Tienes que vivir Entonces la gente Tiene por costumbre Venir a donde están Los grandes centros De generación de riqueza A los grandes centros Donde hay tejido productivo Las grandes ciudades Y esa competencia Acarrear el uso De tu vivienda Y entonces acarrea Una demanda Mucho mayor Y un precio Que sube Cuando los fondos Cuando esta gente Sale a la calle Y salimos a la calle A decir que Que es verdad Muchas de las cosas que dicen Es verdad Lo que estamos provocando Es que el político De una ayuda más O se construyan Algunos miles De viviendas más Pero eso lo que hace Es subir aún más Los precios Porque la demanda Es muchísimo mayor Ejemplo Hoy en Madrid Imaginaos que somos 6 millones de personas Viviendo Por decir algo De esos 6 millones Como mínimo Hay uno Que está buscando Viviendas Que son los hijos O personas Que viven Con sus familiares Que querrían vivir En su casa Y no pueden Como mínimo De esos 6 millones Ya tenemos Un millón Que son esos Luego está Otro medio millón De personas Que están compartiendo pisos Que están viviendo 3 o 4 personas En la misma casa Y que les gustaría Vivir en su propia casa No con otras personas Luego están Las personas Que tienen un dinero Y están diciendo Oye Voy a comprar un piso Para luego Alquilarlo Como un Lo que llaman Los rentistas Y por último A lo que se oponen Los socios del gobierno Y por último Están las personas Que quieren venir A vivir a Madrid Y no viven en Madrid Pero quieren venir a Madrid ¿Sabes cuánto suman Todos esos Que te he puesto? Ni idea Más de 2 millones Más de 2 millones De personas ¿Hay 2 millones De viviendas En Madrid ¿Cuándo las va a haber? Nunca No, no Pero es que Para hacer 2 millones De viviendas O rehabilitarlas O ponerlas O sea Es que eso Necesita 10 años O los que sea Por lo tanto ¿Qué va a pasar Con los precios? Que van a seguir Subiendo Siempre Sin remedio A mí hay algo Que no me encaja En todo ese análisis Que has hecho Yo sé positivamente Que mucha gente Durante la pandemia Que se fueron A sus casas De la sierra A teletrabajar No han vuelto a Madrid Y de hecho Los precios Según qué lugares De la sierra Han subido Tienes toda la razón Con lo cual Debería haber Vivienda vacía Y hay que sumarle Al caos demográfico Que está viviendo España Si estamos de acuerdo En que hay Muchos menos Menos jóvenes Que cuando nosotros Que somos de una edad parecida Teníamos Debería haber Mucha más vivienda Libre No, no, no El teletrabajo Es el de la pandemia Hoy Es residual La inmensa mayoría De la gente Ha vuelto A sus centros De trabajo No tienen más que ver Como está otra vez Hay gente que se ha quedado Vivir en la sierra Te lo digo yo Hay alguno No, no, mucha gente Ha subido Los precios muchísimo 15, 20 Lo que te quiero decir es La demanda es tan inmensa La solución No es esa La solución es que El tejido productivo Que lo estamos Concentrando En las ciudades Tenemos que Poblar el resto de España Es decir Diversificar El tejido productivo Por el resto del territorio Eso provoca Que la gente Se vaya a trabajar A otras zonas Y bajen los precios Donde ahora son muy altos Pues ya que estamos Hablando de Madrid Vamos a poner El broche Al programa De una semana Potentísima ¿Verdad amigos? Pues No se pierdan La siguiente Porque Va a ser brutal Va a ser brutal Vamos a poner Este broche Con la convocatoria En Madrid Ya que estábamos Hablando Juan Carlos De Madrid Pues convocatoria En Madrid Llevamos mucho tiempo Diciendo que esto Es insostenible Que no podemos más Que algo hay que hacer Bien pues Cien asociaciones Han llamado A una manifestación A todos aquellos Que se quieran unir El próximo domingo Día 20 No hay que ir muy lejos Hoy es viernes Pues pasadito mañana A las 12 En la plaza De Castilla Es una Muy buena oportunidad De efectivamente Decir Que es lo que Que es lo que Pensamos Antes de Despedernos Les voy a dar Un magnífico consejo Con la que está cayendo Al final Tanto disgusto Nos hace envejecer Pero Con la celé Antíox Lo que nos propone Es envejecer Pero de la mejor Manera posible Las arrugas Superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Ya lo saben Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Que es un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse La producción De colágeno En nuestro organismo Colágeno 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 Antíox De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno Hidrolizado Puro de alta Absorción Antioxidantes Vitamina C Que es una vitamina Esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De colácele Antíox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos Similares Confía en colácele Antíox Mucho más que colágeno De venta En tiendas Especializadas En el 914 46 0000 Y en parafarmacias Mundo natural Punto es Rafa Pal Muchísimas gracias Un placer Muchas gracias Juan Carlos Bermejo Un placer Señoras Señores Buenas noches El lunes Aquí estará El titular del programa Jesús Ángel Rojo No se lo pierdan Porque la semana Va a ser de infarto